Un placer enorme saludarles compañeros en Estudios de Canal 6 Internacional. Este día, autoridades municipales, el señor alcalde municipal, don Salvador Mata, ha inaugurado lo que es una cancha de usos múltiples. Esto gracias también al apoyo del gobierno que dirige nuestra presidente Xiomara Castro. Don Salvador, una enorme alegría prácticamente de muchos niños, muchos jóvenes. Agradezco con Dios primeramente que Dios es que hace las cosas. Dios les permite estar en este lugar. Y usted sabe que ese es un gran proyecto para la Trinidad de Copán, donde le van a disfrutar toda la juventud, los niños y muchas personas adultas también. Entonces, para mí es un honor y un orgullo ser parte de la Trinidad de Copán. Hoy tenemos presidenta, para un buen rato. Tenemos una presidenta que los ha cumplido, nosotros que los escucha. En Trinidad de Copán nunca ha venido un ministro, un viceministro, a nadie fue. Ahora se mira que el gobierno está con el pueblo y eso es lo que creemos nosotros como hondureños. Que estén con el pueblo, que demuestren que están hechos, que no tengan miedo de estar encerrados. Y yo felicito a nuestra presidenta, a todos los amigos de gobierno. Efectivamente, esta es la cancha número 44 que inauguramos a nivel nacional. Están otras pendientes de inaugurar todavía. Y sin lugar a dudas es una fuerte inversión la que está haciendo el gobierno socialista que preside la señora presidenta Xiomara Castro. Inversiones que se hacen con resultados a futuro. Donde los niños, las niñas, los jóvenes y adultos podrán hacer deporte de una forma digna, bajo una estructura deportiva de alto nivel. Una estructura deportiva que esperamos duro tiempo suficiente para que pueda albergar a miles y miles de niños de estos sectores. La presidenta, primera mujer en ese país, prometió estos espacios recreacionales con todas las condiciones de seguridad y de recreación de espacios donde los niños y las niñas vienen a cultivar, no solo a socializar, sino también a crear las mejores ideas para ser esos hombres y mujeres que nuestra patria necesita. Nuestra presidenta, nuestra presidenta, el comisionado nacional don Mario Muscada, el sucomisionado don Héctor, allá en la distancia, también el abogado Henry Gómez, que fue la primera persona que llamó para seleccionar ese lugar. Y yo no así leo decir, es el Trinidad de Copán que se debe de construir. Felicitaciones a ese enorme trabajo que hace día a día nuestro alcalde don Salvador Mata. Muy bien, compañeros, de esta manera se ha llevado a cabo la inauguración de esta cancha de hongos múltiples en el municipio de Trinidad de Copán. Apoyo en cámara de Inver Escobar para Canal 6, el canal del pueblo hondureño. Les informa Norlin Escobar.